¿Recuerdas esas promesas de fin de año y con cerveza? Ya las olvidé, el brindis se las llevó Encerrados ahí en tu cuarto, dieron las doce, nos besamos No recuerdo más después del conteo final Hoy todo se derrumbó, propósito nuevo para bailar se ocupan dos No hables ya y guarda todas esas lindas palabras para alguien más Me puedes gritar, me puedes soñar, luego agradecerás Quiero estar ahí, no llegaré pues yo no te merezco No soy quien tú crees, no te hago bien Yo debería hablarte de usted, si acaso se merece No dormía de ir con celos, caminando por vas con celos No puse a pensar, si nuestro amor fue real Te juro yo lo vi todo, la ansiedad encontró su acomodo Ya no se puede fumar, casi en ningún lugar No hables ya y guarda todas esas lindas palabras para alguien más Me puedes gritar, me puedes soñar, luego agradecerás Quiero estar ahí, no llegaré pues yo no te merezco Yo no soy quien tú crees, no te hago bien Yo debería hablarte de usted, si acaso se merece Ya, 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 ya Te extrañaré hasta tu voz Me duele aquí adentro Es necesario el adiós No hables ya Y guarda todas esas lindas palabras Para alguien más Me puedes gritar, me puedes odiar Luego agradecerás Oh, quiero estar ahí No llegaré pues yo no te merezco No soy quien tú crees, no te hago bien Yo debería hablarte de usted Si acaso es de merecer